Hola amigos del Joktober, hoy les traigo un nuevo video que es una anécdota de lo que me pasó hace unos días cuando se volaba en un camino de esta que sería y me encontré con algo que no es ligada a la realidad es algo sumamente extraño, júzguenos ustedes mismos ya que ustedes son el jurado presentador para ver de qué se trata amigos, esto que pasa es algo que me dejó la sangre helada amigos pero júzguenos ustedes mismos y después en los comentarios y quien quite me logre comentar lo que pasa en este video que me pasó hace unos días cuando recorría una calle en terracería espero sus comentarios amigos y a ver si me puede alguien explicar qué es eso que acabo de mirar acaso será un fantasma, acaso será algo fuera de lo normal o es algo paranormal amigos espero su respuesta y sus comentarios, no se olviden suscribirse para ver los siguientes videos que vamos a ver si así